Agentes de ICE descubrieron a unos 54 inmigrantes sin documentos en una casa del Paso, Texas. En este operativo quedaron descubiertos que había un ciudadano mexicano y la mayoría centroamericanos. Entre los inmigrantes había cinco mujeres, cuatro adolescentes. Algunos de ellos habían estado escondidos ahí por más de una semana. Gracias.